Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Yo soy Ambrick Papi, por si aún no me conocen, y estoy arreglando aquí como esto. Oigan, el día de hoy, miren mi cuello, está todo blanco. Ya estaba grabando este video, pero no me gustó, la verdad es como quedó, así que dije, lo voy a volver a hacer hasta que me guste como que, para poder subirlo a YouTube, ¿ok? Así que estamos por tercera vez. Sí chicas, tercera vez que estoy grabando esto. Bueno, el día de hoy les voy a dar lo que yo hice específicamente para curar mis quemaduras con ajo. La verdad es que muchas personas me han estado escribiendo para que yo les dé como el paso a paso de cómo yo curé esto. Y bueno, pues si también te gusta el chisme, pues te invito a quedarte, porque esto es como una larga historia que voy a resumir en poquito tiempo, para después ya, como les decía, pues ir al grano, la cura. Así que váyanse por un cafecito, un tecito, una libreta para anotar los nombres, etc. Ay, tenía la luz y no la había prendido, ¿por qué soy así? Bueno, les voy a contar brevemente cómo fue mi situación con el ajo. Y bueno, lo que pasa es que yo siempre he tenido verruguitas en el cuello, pero jamás me habían molestado, nunca, son muy pequeñitas, nunca había tenido un inconveniente con ellas, ni nada. Ni mi atención era como estar enfocada al 100% en las verruguitas, ¿ok? Entonces, empecé a ir como a cursos de maquillaje y maquillar a las personas, a las chicas, etc., de fiesta y bla, bla, bla. Y pues cuando haces pruebas o te hacen pruebas tus mismas compañeras cuando no puedes llevar modelos, una de ellas me hizo sentir como mal. O sea, como hizo, no me hizo el comentario a mí, pero lo hizo en voz alta y pues obviamente el comentario era para mí. Era como que, oiga maestra, pero sí la modelo y pues yo era la modelo. O una cliente, como para disimular, tiene verrugas, eso ya sabemos, que se contagia, que nos puede infectar todas nuestras brochas. Yo no quiero utilizar mis brochas porque guácala, que asco. Yo así de, hija de tu madre, o sea, sí te puede incomodar, pero, o sea, porque no lo dices, maestra, mire, ella tiene verruguitas, que se puede hacer para no infectar mis brochas. O sea, saben, como que lastima más cuando lo hacen indirectamente, directa y tú estás ahí escuchando. Y es como que, ah, bueno, y dije, ok, voy a buscar algo. Entonces dije, ¿por qué no remedios caseros? Los remedios caseros están súper padres, puedo ver cuál funciona y cuál no, y pues también compartirlo con mis seguidores aquí en YouTube. Y bueno, investigué qué se podía, según con la cáscara de plátano, tú te lo comes y con la cáscara, con lo de adentro, pues te lo frutas, así todos los días. Y que con eso, intenté eso dos semanas, no me funcionó y bajé la, dije, no va a funcionar, qué aburrido, qué flojera, ya son dos semanas y no veo que disminuyan ni nada. Vamos con el segundo producto que supuestamente también te ayuda y es como mojar en algodón vinagre de manzana. Entonces también me lo ponía así todas las noches, así un rato, todas las mañanas, no sé cuánto tardé con ese tratamiento, como dos semanas y media, fue más tiempo. Y tampoco vi resultado y dije, ok, ya, me había desesperado, yo dije, ya no hay ninguna cosa natural que te sirva, o sea, tendré que ir al doctor a que me las quemen. Y bueno, ya estaba resignada y me encontré aquí en YouTube un canal de una chica que hace videos de cosas naturales y pues yo dije, ok, voy a hacerlo. El canal se llama Angie, Angie es Angie, no sé. Y te dice, tú vas por un ajito, te lo frutas 15 minutos, bueno, te lo frutas, te lo dejas actuar 15 minutos varios días y vas a ver cómo se secan, desaparecen en 3, 4 días. Y yo dije, wow, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Y pues fin, machaqué el ajo y el liquidito pues me lo eché y para que no se me escurriera según yo en todo el cuello. Me puse un algodoncito así y me lo dejé un rato. Después de ese ratito, pues yo no sentí que, o sea, nada, no sentí ni picazón, ni que me ardía, o sea, nada, todo normal. Dije, voy a ir por algo de comer. Entonces fui, mi refri es así grande, plateado y tiene como un espejo. Y antes de abrirlo, yo veo en el reflejo, o sea, porque yo siempre llego al refrigerador y estoy como que, ay, qué bonita y bla, bla. Que me veo ahí una cosa como morada, o sea, estaba el pegote acá y como que sobresalía algo morado. Y yo dije, what, que me lo quito. Vi una cosa negra, morada, como con una bola, como una ampolla con agua y que me quito todo lo demás. Porque yo tenía por acá, por acá, por acá, por acá, o sea, muchas muy chiquitas. Entonces como que prácticamente tenía como que toda esta cosa con ajo. Cuando me lo quito, veo bolas, como chupetones, pero horribles. Hasta las mismas verruguitas habían crecido de tamaño y gordas. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? Yo veo con mis papás, con mis tíos, como les quieran decir, y uno de ellos es doctor. Le dije, mira lo que me pasó. Me dijo, ¿qué te pusiste? Y yo, ajo. ¿Por qué te pones ajo? Pues que en internet decía. Y créanme, yo les espero, juro que después de ver ese video tutorial, yo me fui a páginas a buscar. Berrugas se quitan con ajo. Y si todas las páginas te dicen, sí, déjalo a 10 minutos, déjalo a 5, déjalo a 15, entre más lo dejes, más rápido se te van a secar. Y yo lo había dejado como 15 minutos. Y de hecho, chicas, yo planeaba dejarlo lo más que se pudiera. O sea, imagínense si no hubiera ido por mi snack. Me hubiera quedado ahí todo asquerosísimo más de lo que ya estaba. Cabe recalcar en este punto que yo tengo otro video pasado. Se los voy a dejar en alguna de estas esquinas, en la i, o aquí abajo, un link. Por si quieren ponerle pausa a este video y pasar a ver el otro, o después de que finalice este. Creo que en ese video, porque ya tenía bastante tiempo, subí fotos, subí partes donde se ve mi cuello morado. Pero no exactamente como en el momento en el que me quité las gasas. Como que en ese momento no dije, lo voy a grabar para después en YouTube. No, lo que sí hacía era como tomar fotos y las guardaba, que son las que creo que puse ahí. Si encuentro alguna en este momento que esté editando el video, yo les voy a poner aquí fotos, 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 videos de cómo estaba mi cuello. Entonces, a lo que voy con este video es no confíen en todo lo que ven en internet, aunque sea natural. Porque como dicen, todo en exceso es malo. Entonces, hay que tener cuidado. Dos, vayan con un especialista en la piel para que les pueda dar una solución. Yo lo que ahorita les voy a compartir es lo que a mí personalmente me funcionó. Pero recordemos que todos tenemos la piel diferente. Somos completamente diferentes. De hecho, tengo una amiga que dice que cómo es posible que a mí se me hincho la piel con el ajo. Si ella toma el ajo y se los embarra a sus hijos cuando les pican los moscos y que con eso ellos se les quita los piquetes. Y yo así como que no les salen como quemaduras. Me dijo, no, para nada. Y yo se lo dejo ahí, no se los enjuago, no, nada. Y yo así de guau. O sea, realmente, no sé si yo le pondría a mi hijo ajo porque ya vi lo que pasa. Entonces, no se lo recomiendo a nadie. Así que vamos a lo que nos truje, chiquibabies. Bueno, los productos que les voy a estar mostrando es esta crema. No es específicamente esta crema. Cualquier tipo de crema la pueden utilizar. Vamos a necesitar vitacilina. La vitacilina la puedes encontrar en cualquier farmacia, en el centro, en el súper, etc. Vamos a utilizar esta que, según yo, la pueden comprar igual en cualquier farmacia, en el súper. Esta para mí es la que yo siento que es más importante que ustedes la consigan. Porque aquí específicamente te dice que te sirve para quemaduras leves. Entonces, yo creo que la quemadura por ajo es algo leve. No es como si te quemaras con fuego directamente. Para quemaduras, ¿ok? Se llama crema Lazar y es la que usas cuando tienes un bebé. Le pones esto en las pompitas para que se le quite la rosadura. Entonces, te vas a la zona de bebés. Ahí la deben de tener, ¿ok? Y si no es esta, pues cualquier otra. Creo que hay otra que se llama hipogloss. Hay otras marcas. Pero yo les recomiendo esta porque aquí realmente te dice que es para quemaduras de la piel. Si pueden conseguir, gasas. Yo las conseguí ya cuando se me estaba curando el cuello. Porque al principio lo hacía con papel y con algodón. Pero ya después me fui por las gasas. Y también opcional esta crema que como es muy parecida en la consistencia esta que es como muy como espesa. También nos va a ayudar mucho. Se llama pomada de la campana. Si no consiguen esta, hay una de la marca Nivea que viene así como en un tarro azul que es también como espesa. Entonces, ustedes solamente busquen como las opciones y no encuentran específicamente lo que les estoy enseñando. Les voy a enseñar como yo lo hacía. Bueno, con el papel, por ejemplo, al principio. Pues hagan de cuenta que yo me quité las cosas estas. Tenían las bolas llenas de agua. Y con un alfiler lo limpie súper bien. Yo aquí en mi casa tengo muchísimas cosas de costura. Entonces, agarré un alfiler nuevo, lo desinfecté, lo limpie, etc. Me empecé a picar y exprimí a que saliera el agua. Si duele, te va a doler. A lo mejor hasta te arde. Pero, no sé. Yo la verdad lo hice y no tengo como cicatrices que ustedes puedan ver o como una mancha así. Sí, les voy a hacer clara. Sí me quedaron al principio como manchas obscuras. Pero, sí las estuve cuidando. Sí estuve haciendo lo que les voy a decir. Aunque ya estuviera como mi piel bien, lo seguía haciendo y bueno, ya no tengo nada. Entonces, si ustedes se quemaron y quieren que no les quede cicatriz, tienen que cuidarse hasta que desaparezca por completo. O sea, no pueden decir, ya se me curó y quedó como café. Pues ya ni modo, así lo voy a dejar, ya no se va a quitar. Si se quita, si ustedes se siguen cuidando, ¿ok? También lo que me falta ahorita que no tengo en la mano, porque ya no tengo en casa, de que pues estamos en cuarentena, ni siquiera lo ocupaba, ya no compré ninguno. Es un protector solar. Si tienen de filtro 50, mejor. Si tienen de él, que es como pantalla completa, creo que la marca es Umbrella, es un frasquito hacia azul, pues mejor. Ok, eso, si tu herida está como donde te da el sol. Vamos a aplicar crema y vitacilina o esta pomada. Una vez que yo las ponché y todo eso, las limpié con agua oxigenada y aunque me ardió en el alma, después de la agua oxigenada, les di una pasada súper rápido con alcohol. O sea, sí dolió horrible. Bueno, mezclan la crema con la vitacilina o con la pomada de la campana. El papelito lo tienen que tener bien, bien mojado, si quieren, de ambos lados. Y también pueden usar algodón. Lo van a poner en la zona herida, en mi caso fue acá. Hay varias chicas que me han escrito que lo hicieron en la cara y me han enseñado fotos aquí, aquí, en los pechos, en la entrepierna, en la pompi, en muchos lugares. O sea, yo les juro que no miento cuando me han estado escribiendo. De hecho, apenas una chica por Instagram me contactó y le di los tips y ahorita escribí a otra chica si quieren pasar a mi canal. Ah, bueno, el video van a ver el comentario de una chica que apenas también puso y por eso dije, ok, voy a hacer este video. Porque no quiero que más personas no tengan como la idea a la solución que le pueden dar. Y yo me lo ponía así y creo que no tengo aquí a la mano, pero como no tenía una banda o bendita, con el diurex jalaba unos muy largos y lo mantenía pegado. Me ponía un parche acá, otro acá, otro acá, otro acá. Y cuando lo usaba con papel, porque así yo comencé, era cambiarlo tres veces al día. En el día, en la tarde lo quitaba y volvía a repetir, mojarlo con crema, con viticilina o lo iba intercambiando con esta otra y listo. Eso lo hice como dos días. Y ya el tercer día fue que se me prendió el foco y encontré esta crema. Entonces lo que empecé a hacer es ponerme en el área adolorida, en el área infectada, en el área quemada. Y aparte con el papelito, como les digo, con crema y con todo, lo ponía encima y lo sostenía. Si tú lo tienes en la cara, entonces pues lo pones, por ejemplo, en el área afectada y lo dejas ahí actuar. Yo les recomiendo que sea durante todo el día, entonces si le puedes comprar ahí una cinta especial para que se adhiera a tu piel, mejor. Y preferible que tengas aquí un pegote de papel de algodón dos, un mes, a que toda la vida tengas ahí la mancha. La verdad, yo sí, la verdad, al principio sí me daba cosa porque salía ahí, todo el cuello ahí. Porque después ya me conseguí una bandita y le daba vueltas y ahí iba como si fuera con un collarín. Pero bueno, vean los resultados. Recuerdo que a la semana siguiente de que me quemé todo el cuello, todavía no se me curaba, nos fuimos de vacaciones a Acapulco. Y me llevé el protector solar, entonces en vez de usar ya la crema, como ya estaba curándose, le exprimía el protector solar, lo ponía y le ponía plastas de como vueltas de que no se me moviera la venda. Y va así por todo Acapulco. Y después ya nada más como con parchecitos para que no se me viera tan extravagante. Sí, qué pena. Entonces, estas son las gasas. Ya cuando consigan las gasas, si quieren comprarlas, vienen así. Las acomodan y las colocan igual, mantienen húmedo y listo. Entonces, chicas, esos son los pasos que yo seguí. O sea, no es como la gran ciencia, pero sí, porfa, antes de hacer lo que les estoy diciendo, vayan con un especialista. Vitacilina, crema láser, una crema líquida, la que quieran, y una crema más espesa, yo tengo esto de la campana, y las gasas, algodones. Siempre que se vayan a limpiar la zona afectada, lávense las manos con agua, con jamón. Y también si pueden de repente limpiarlo con agua oxigenada. Por ejemplo, el día que les toque baño, se van a quitar todo esto con un poquito de agua oxigenada. Le van a tratar de ir limpiando. Me tardó a mí como un mes y medio, de un mes y medio a dos meses, en que se me quitarán las manchitas. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que esta información les sea de mucha utilidad, de mucha ayuda. Cuídense de los productos naturales, de lo que vean en YouTube. Yo, por ejemplo, aquí ya, después de esa experiencia, todo lo que yo subo, lo hago única y exclusivamente cuando ya tiene, por ejemplo, cuatro semanas, un mes que lo provee. Cuatro semanas, cinco semanas, más o menos, un mes y medio. Y veo que no hay como consecuencias. Porque si no, imagínense. Es una responsabilidad muy grande de las personas que suben que el ajo es milagroso, bla, bla, bla. Y te causan este tipo de consecuencias. La verdad es que no está bien. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.